Pero bueno, administración no ha dado la señal para empezar, entonces no podemos jugar la primera match. Gracias a ella que me mandó saludos. Como administración no tira la señal para empezar. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Está buscando ahí la canción de Pablo. Que borra todo lo de Telegram. Borra lo de Telegram, papa. Y se ríe porque eso es... Sabes que es cierto. Bueno gente, ya estamos a poco de prepararnos para comenzar el Top 8. ¿Quién? ¿Quién es Enzo, amigo Dante? Bueno, ignorando eso, ya estamos listos. ¿Qué opinas de que los jugadores usan la gorra para frener? Ya respondí, ya respondí. Gracias a... ¿A Miser Shang? ¿A Miser Shang? ¿Qué es Shang? Shang, ¿no? Mira, empezó ya. Y empezamos, administración. ¡Bravo, administración! ¡Excelente trabajo, administración! Bueno gente, abriendo el Top 8. ¿Quién crees que ganeó? ¿Quién crees que ganeó? Arreglarlo aquí, no puedo ganar los reinos. Bueno gente, nos avisen que gano Rinder. ¿Quién le ganó a Freddy? No rinde. ¡Wow! ¡Wow! Gente, Freddy vino en modo real porque no quiso jugar en más. ¡Ajá! ¿Cuánto perdiste Freddy? ¿Ah? Dame Freddy. Ok. Normalmente eliminaron a un grande, eliminaron a Freddy Patrick. Pero bueno, continuamos con los match. Pero bueno. Podemos ver que Lick lleva sobre el clave, sobre el clave. Ok, cayó ahí el downer. ¿Vos querías que Sneak se lleve el amateur? ¿Creerías vos que Sneak se puede llevar este amateur? Ahí todavía hay unos cuantos muros que Lick tuviera que atravesar. Ok, nuestro amigo Dante dijo que iba a ser un atentado contra su vida. Yo sí creo que Sneak, si Sneak le gana a Macaco ahorita, se lleva el amateur. ¡Está porky! No, es que yo digo que si Sneak ahorita le gana a Macaco, yo creo que se lleva el amateur. Puede ser, puede ser, puede ser. Aunque Ringer quiere la revancha ahí, pero bueno. ¡Oh! Bueno, conecta el off match. Macaco pero no es suficiente para quitar el stop. ¡Uy! Casi lo agarra. ¡Casi! Pensé que iba a ser Biffed. Pensé que iba a ser nerd. El Packer. ¡Vayan los raps! ¡Bueno! ¡Qué bueno! El Packer conectó ahí. El up B. ¡Uy! ¡Uy! Casi, casi. Veitió muy bien Macaco ahí. Ahí, Administración Junior poniendo música de fondo cuando estamos viendo el torneo. ¡Excelente trabajo, Administración! ¡Excelente trabajo, Administración! Civo, no queríamos escuchar el juego. Civo, la verdad nos estorbaba escuchar el juego, la verdad. Y Macaco aprovecha para quitar ese stop. Un dash attack. Saludos para Snake que está apoyando a Snake en el Scream. Acá podemos mantener al Toki así. Y a ver si Lora. Queremos escuchar el juego. ¡Qué tiempo ahí! Un pack que va a hacer. Sienta la música. Queremos escuchar el juego. Vamos a ver. Vamos a destapar esa situación. No escucha el juego. Vamos a ver. Quién logra. Podemos recalcar que Pikachu. Pikachu puede guispear a Claude. Mira, es bien difícil. Es bien difícil. Es bien difícil. Sí, escuchamos el juego. Sí, escuchamos el juego hasta acá. Queremos escuchar el juego. Hay una gente aquí en la administración. Está ahí. Tratando de justificarla, va. Cuando le ganó a Prey, ya cree que puede hacer lo que pueda. ¡Ey! El League demostrando que tiene su combo es loco. Sí, pero va ganando bien el League ahí. Pero ese T-Jones no me pareció muy buena opción. Ahí en Macaco, ahí con la barrera, ahí con los uppers. Quick attack. Lo agarra, lo tira. Muy buena paciencia de parte de Macaco. Vamos a ver. Otro. Otro. No entiendo yo. Todas estas partidas. Es que Claude no tiene un throw que realmente le sirve. Mejor también es otro. Porque hay que más daño hace. Pero sacarlo del Station no es opción. ¿Ah? Sacarlo del Station no es opción. Es Pikachu. No afecta mucho. Fue el otro personaje ahí sí. Pero es Pikachu realmente no afecta. Mejor tenerlo en el aire a Pikachu. Ok. Te acuerdo con mi compañero. Muy buen OPB que le salvo la vida. Siente Sneak. Esperando las opciones de Macaco. Vente que iba a hacer un Upsmash. Cayó el combo clásico de Link. Tijo unera Upsmash. Claro que te decís. Es la clásica de Sneak esa. Sí clásica. Viene el tren de Vaker. Tiene el tren de Vaker. La Isam. ¿Será que la hace la Isam? No la hizo. Bueno sí la hizo. Se murió Macaco. Se murió Macaco. Se murió. Siente. Calabereceo Macaco gente. Se ha quitado la borra de Sneak. Está con él Power-Opéstio. Se ha quitado la corra de Sneak. Se ha quitado la corra de Sneak. Se-se le ha quedado el Horro. Es retrato. Se VANA. Se Ha quitado la corra de Sneak. Es que, bravo, bravo la administración los más. Es que mi pregunta es ¿Quién dejó a Porky a hacer las brackets? Pero bueno, no estamos hablando de Porky porque no todos irán alrededor de él. La administración no nos pone la partida. Cambió la Samu de Macaco. La Samu de Macaco que va a hacer un cambio ahorita. ¿Qué tal es ese match? Fea para Pikachu, dice Jess. Shiny Martí dice que es fea para Pikachu. Ah bueno, sí, te la pasó. Jisky también ha mencionado ciertas cosas de eso. Ajá, has dicho que Samu tiene un necesario para detener a Pikachu. Bien incómodo. Ajá. Pero una Samu que... Y aquí Enzo nos dice que... Hay un Enzo en el chat, mira. No, es el amigo de Sneak. No sé quién es, pero es un amigo de Nick. Hay un amigo de Nick, creo que es Will Ramos, ¿no? ¿Es el Will Ramos? No, no, ese man de Will Ramos es de la costa de Streets. De la comunidad de Streets. Willings. Están haciéndole Edge Guard. Están haciéndole Edge Guard a Sneak ahorita. 103 en Sneak. Tiene el Charger, no lo tira, pero el Fer se cae de Sneak. Fallo, hace los dos de parte, ¿sí? Ahí lo vi. Kraft. Vamos a ver cómo... No, no convirtió nada de Nick. O lo peguó. Quería el tren de upper, pero no le salió. Uy, qué buena ahí. Qué buena ahí de Nick. Qué buena reacción. Qué buena el combo. Uy, piso leer el log, man. Están destruyendo a mi... Están destruyendo a Macaco haciendo la Sneak Classic. Ahorita Sneak está diciendo que me pase enfrente los tuyos. Reacción de Ultra Instinto ahí de Millic. Anda, anda loco ahorita. Viene el combo ahí de Sneak. Nair. Aprovecha. Nair, otro Nair. Lo ha fallado. Pero le hace buen parry, pero mal punish ahí. Casi se va. Macaco ahí cargando su Charge Shot. Haciéndole Edge a Corita. Lo tira, casi conecta. Pero se escapa Sneak con ese Quick Attack. No había suficientes para matar a... Bravo, administración. No quería escuchar el juego. La verdad me estorbaba. Administración, ahorita disculpenlo. Está fallando todos los efectos. Y se ha escapado, pero no conecta al... Pero pasó. Y bueno, tenemos un... Tenemos un Rage Pit ahí de parte de... De su controller Spike. Un controller Spike ahí, pero ni modo. Es así el juego. Pero bueno, está... Está... Está Sneak metiéndole presión a Macaco. Se está escapando Macaco. Se va. Se sigue yendo. Corriendo, vamos. Va corriendo. Se va corriendo. Yo de aquí me voy, papi, dijo. De aquí no me pegaba. Uy. Falló el Thunder. Un poquito más y pegaba el Thunder. Uy, yo lo vi, pero interceptado por el Ferd de Pikachu. Escute eso, bro. Escute eso, bro. Vamos a ver, Macaco tiene algo difícil la situación. Con 6, con 5, con 92. Daño. Daño. Poner Luzzer ahí jugando a Offset, bro. Vamos a ver. No hay que jugar con él, bro. Sí, que está jugando muy paciente, la verdad. Ya no queremos ir, bro. Aprovechando los errores de Macaco. Ponerlo a Warbro. Excelente, pero no es suficiente para que... Aprovecho un Downer, Offer. Backer. Macaco no ha castigado ningún regreso de Nick al Stage. Logra conectar el Downer. De él, Snick dicen en el chat. Están apoyando a Snick. A Snack. Al Snack. Interceptando al Ferd de Macaco con su propio Ferd. Pocando el Edge, garoto, conecta. Uy, no puede conectar, Snick. Vamos a ver. Le hacen shield a Macaco. Recuerden que Nick está en un up. Un grab. Está de todo. Un dash attack. Backers up. Uy. Jugando ahí. No, Macaco no... No logra conectar el Backer que puede lograr matar. Y no conecta el... Reaccionó muy bien, Snick. Ese Angle estuvo bueno. Estuvo bueno. Ni Chinese lo hace. Arriba y muerto. Se no ha ido mi League. Vamos a ver Macaco si logra asegurar este game. O si Ed se digna. Necesita daño seguro Macaco. 150 Macaco, air dodge. Trump de Snick ahí, falla. Kappa Macaco. Kappa. No hay un dash attack. Lo que están viendo ahorita, gente, es puro... Macus y mi campanza. El Trump de Snick ha conectado al Trump de Snick. Tenemos a Enzo quejándose aquí atrás. Tenemos a Enzo criticando el playstyle. Se están confiando todos los proyectiles Snick ahorita. Pero no importa, no importa. No importa, no importa. No importa, no importa. Go para Rage, eso es. Eso no tenía que pasar. Snick poco a poco subiendo esta cuesta que le ha puesto Macaco ahorita, 73 contra 43. Macaco está jugando como mejor. Está jugando paciente, está paciente. Sí. Pero Snake no ha interceptado en ese jueguito de las bombas. Un poquito a poquito va perdiendo la ventaja de Snake. Uy, qué buena. Un minuto 30 segundos, falta en el marcador. Backer. ¿Cómo crees que llega? No sé, está difícil para el Snick en este momento. No creo que vaya a Timeout, pero se ve que está para Macaco. Pero aún falta un minuto y medio. No vamos nada, por seguro. Casi, casi lo agarra, casi lo agarra. Arriba y para abajo. Bueno, gente. Para abajo. Al parecer no quiere ganar, Macaco. No conecta, todo el mundo está pegando al aire. El link tampoco conecta. Vamos al último minuto de esta match. Vamos a ver si hay Timeout. Uy, se escapa, se escapa, Snick. 166, OP. Y OP va a ser suficiente. Vamos a 1 a 1. Está cansado Macaco de este match. Macaco está estresado. El link también se ve algo preocupado. Ya que el cambio de player sí pareció afectar. Y Dan gana 1 a 0 a Ranger. Esta computadora que me dieron va a explotar. El Ranger, la administración. La administración. Poner que lo está vendiendo. No sé. Ah, espera. ¿Ah? Sí. Creo. Ah, sí, sí. Debería, no sé. Y si no puedo, rara. Rara. Definitiva. Ni jugar al juego podés. Y te estás quedando. Ni jugar al juego podés. Y no puedes jugar con control. Ah. Estás pidiendo la maquinita, ¿verdad? Eso pasa cuando perdés contra el link. Si te tienes que quedar fragmentado. Díganle así que Enzo lo apoya. El Nick dice en el chat que Enzo te apoya. ¿Qué mal dice el link? ¡Eh! Y administración no nos pone la partida. ¡Bravo, administración! Gracias, administración. Game & Watch contra Pikachu. Bueno, ni modo, para Nick. Ok, Macaco parece que se puso... Tenemos a Enzo criticando... ...los match de Macaco. Bueno, parece que Game & Watch me va a estar... ...concronando un poco mejor. Este, según lo que dice Chinese Marquisam, que este es el peor matchup de... ¿Pikachu? Deja, este es el peor matchup de Pikachu. Madre mía, ¿qué irá a Enzo? Es mi pregunta. ¿Qué irá a Enzo? ¿Qué irá a Enzo, Dante? Enzo es el Nick, ¿sí? Pero bueno... Está sonando... ¿Ah? Está sonando ahí la palanca. Están destruyendo los controles aquí. Están destruyendo los controles. O sea, lo que un Game & Watch provoca, gente. Es... un momento. Bueno, parece que Macaco lleva la ventaja... ...sobre el Nick. Pero empieza ahí el Nick, ahí... Backer a Fer, conecta los dos. El combo loco, falla el último. Último post. ¿Ah? Sí. No logra conectar el Downfall. A ver... El Stage es favorable para los dos. Perdón. ¿El qué? El Stage es favorable para los dos. ¿El Carlos? Para Pikachu no tanto. Para Watchwell... Tenemos un experto en Game & Watch... ...que dice que... ...el Stage es para... ...que raro. Es raro. Es raro. Pero yo aún me sigo preguntando... ...¿por qué? Porque pudo ser uno. Esa duda no me hagan dormir, ¿no? Esa duda no me hagan dormir, ¿no? Esa duda no me hagan dormir. Es un misterio de la comunidad de San Pedro. Es raro. Es raro. El raro. Y tenemos que... Macaco frena a Nick. Está cocinando Macaco. Aunque va un poquito más lenta esta partida. Ya pasó el primer minuto. No, dos minutos, creo. Nos han quitado la primera stock. Y un buen daño considerable. Vamos a ver. Siento este pack, ¿eh? Ahí vamos explicando por qué... ...como perdió. Y logra conectar la bomba. Está enojado ahí... ...el chiquito en el chat. ¿Por qué? Está enojado ahí. Duermas a Jay. Es lo que digo chiquito ahí en el chat. Pero duermas a Jay cuando le ve. Dale timeout. Dale timeout. Dale timeout. Dale timeout ahí. Un timeout permanente chiquito. Finito, usted no aprende, va. El primero hay que darlo, güey. Díganle a Sneak que aposté 20 dólares a su favor. Al hijo de... ...de Sneak. Aposté 20 dólares a su favor, pues... ...prepárate para dar los 20 dólares, pero... ...por favor. Jajaja. Como que todavía el League puede dar pelea. Jajaja. Jajaja. Le dieron timeout a Ed. Jajaja. Por... Por Big Bunda. Por rarita, va. Ya va, por... ...durmier del stream. Ey, ey. Pero Sneak está reviviendo, loco. Paren todo, paren todo. Eh... Poco a poco Sneak logra hacer daño aún. Ey, 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 ey. Pero le tiran la silla a mi League. Ey, parece que está... ...un poco más consciente el League. Sin embargo, aún tiene mucho daño que reponer. Qué terrible, man. Ok. A su grab. Está reviviendo el juego Sneak ahorita. Está remontando. Está reviviendo en la partida. Bye, el downer. Uy, qué buena. Macaco quiso conectar un off-match. Uy, qué bien. Qué bueno quick attacks ahí de Sneak. No salió a tiempo. No salió a tiempo. Ey, es cierto. Destruyeron a Porky. ¿Quién sos vos, Porky? Uy. Casi lo arro. Casi lo entierran. Bueno, al parecer el League le está dando la vuelta. ¿Cómo? Pero explícame. ¿Cómo vamos dos minutos y medio? Y vamos en la segunda shock. Cosas de Game & Watch Flicker. Cosas del matchup, ah. Uy, tiene la cubeta. Tiene la cubeta. Tiene la cubeta. Uy. Uy, es Nick. Uy, es Nick. Tiene la cubeta y es Nick. Va a tirar la cubeta, va a ver. Va a saltar y va a tirar la cubeta, va a ver. Va a entrar a solo tirar la cubeta, eh. Tremendo gameplay. No. A ver, es Nick. En un minuto 40, lo primer. ¿Si? No, es Nick. No! Tiene la cubeta y va a tirarTS. No, no, ya ni siquiera. Eso fue el gameplay. Bravo, la administración no ha quitado el audio. Macaco, vas perdiendo, Macaco. Macaco, vas perdiendo, ya no, Macaco. Sneak, vas perdiendo, Sneak. ¡Nueve! Casi lo ha matado. Casi se va. Dios mío, Macaco hizo... Ay, loco. Macaco está preocupado porque le va a hacer daño. Lo combo. Bueno, uy, uy. Sneak quiere ganar, dice. Demuestra que quiere ganar. Bravo, la administración me puso la música en los heads. ¿A vos? ¿A mí no? Gracias, la administración. Pero va perdiendo Macaco. Da 55 segundos de terminar este match. ¿Cómo? Sneak se va a llevar la victoria. 40 segundos para decidirlo. Parece que... Continuando con la match. Faltan, faltan 30 segundos, señores. 68 en Macaco, 41 en Sneak. Qué gran grito. Va subiendo los números en Macaco, pero Dash Attack. ¡La SIA! Cocina, cocina Macaco. Uy, Tech. Uy, Tech. Bueno, gente. Bastan 15, señores. Bastan 15. Un 9. Uy. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Timeout. ¡El Lick! ¡Se mató un macaco! ¡El Lick! Y Dante, Dante es afrontado por el Lick. Sí, está enojado mi Lick, está enojado. Le dijeron un par de cosas a mi niño aquí. Sí, güey. No necesitas nada, güey. Ha ganado el bien. Triunfó. Triunfó el camping. Triunfó el bien. Ganó mi licenciado. Voy a contra Porky en el stream.